El Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo, la Maestranza y la Sociedad Intelectual Académica Hidalgo convocaron un conversatorio para la discapacidad, en la cual se debatieron temas y propuestas para mejorar el trato y atender las necesidades de las personas con discapacidad. La reunión contó con diversos invitados especiales, entre los cuales se encontraban la candidata a diputada federal del Distrito 3, Tatiana Tonantzin, el candidato a diputado local del Distrito 13, Andrés Velásquez, y el plurinominal por acción afirmativa de las personas con discapacidad, Alfonso Flores, los cuales escucharon y atendieron las dudas y necesidades de los asistentes. Estas pláticas son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque nosotros aquí apelamos a que la legislación se vaya a apostarle a la investigación profesional. Amigos de personas que viven con la condición de discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!